Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, Estamos aquí, Dios trino de amor. Ofrecemos la Santa Eucaristía de este día Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales Para que el Señor rico en misericordia les bendiga y les acompañe Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo entero Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Para que sea la voz de Dios una luz en la oscuridad Ofrecemos también la Santa Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco Por nuestros obispos Monseñor Mario y Juan Alberto Ayala Por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto por cada ser humano Por la salud y recuperación de Santina del Carmen Arellano de García Pedimos a Dios por el Padre Pedro Osvaldo García Capocho Por el Padre Osvaldo por su salud Para que Dios bendiga a este hombre santo Este hombre de Dios Este hombre que ha sido antorcha de Dios en el mundo Todos los enfermos especialmente los que sufren La terrible enfermedad del cáncer Cualquier enfermedad Por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada Ignacio Coronado Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Roberto Arellano Anaelda Zambrano Séptimo Día De su novenario Sonia Trinidad Pineda Dionira Josefina Paredes Méndez Cinco meses de su partida Todas las almas del purgatorio Pedimos también por nuestros hermanos Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Pérez Elevamos una oración por Domitila del Carmen Pérez Pigo León Quintero Enrique Labrador Leida Pernia Por Doña María García de Pérez En sus novenarios Para que el Señor les conceda La alegría y la felicidad de los santos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos Para celebrar dignamente Este encuentro con Jesús Este encuentro con Dios Este encuentro con Aquel que lo ha entregado todo Y se ha inmolado por nuestra salvación Pidámosle perdón por todos los pecados que Hayamos cometido Todo cuanto nos pudiese apartar Todo cuanto nos pudiese alejar o privar De la gracia divina Toda ofensa contra Dios Toda ofensa contra el prójimo Toda ofensa contra nosotros mismos Que su misericordia nos alcance a todos en este día Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios nuestro que hiciste resplandecer tu gloria, en la vida y en la muerte de San Martín, obispo de Tuobos, renueva en nuestros corazones la fuerza de tu amor, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de misión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliano, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad. Y cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darles fuerzas para cumplir el Evangelio, que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones de la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio. Demosle gloria, por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón. No te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. cuánto me amas. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, con el dinero tan lleno de injusticias, cánense, amigos, que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? ¿Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes? ¿Quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo. Concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. Imploremos la presencia y la asistencia del Espíritu Santo en este día en cada uno de nuestros corazones. Todos los que a través de esta radio natividad esta voz de Dios en el mundo a través de las redes sociales nos injertamos en el misterio santo de Cristo. Pidámosle al Espíritu Divino que nos ayude a profundizar y a vivir con intensidad los misterios de la salvación. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo fuese salvado por Él. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo el mundo fuese salvado por Él. Usted y yo amados hermanos hemos sido invitados no a una condenación no hemos sido invitados por Dios nuestro Padre a un vivir separados y aislados de Él. Tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo para rescatar y salvar lo que estaba perdido. El hombre era enemigo de Dios por el pecado. Nosotros no éramos fieles a Dios habíamos pecado contra Dios y Dios tuvo bien reparar nuestra maldad y reparar nuestro pecado en Cristo en Cristo Jesús para abrirnos de nuevo esa puerta que se había cerrado esa puerta de la eternidad. Usted y yo tenemos conciencia de algo que la vida es corta que un día entramos a este mundo con las manos vacías y que otro día salimos de este mundo igual como entramos en la parte física salimos igual no lo llevamos absolutamente nada ni siquiera una uña de nuestro cuerpo nos acompaña a la eternidad pues todo lo humano se desintegra el día en que nosotros muramos todas las cosas terrenas dejan de existir para todos y cada uno de nosotros allí muere todo contrato allí muere toda amistad allí muere en nosotros todas las cosas materiales de este mundo pudiese tener las arcas llenas y ser el hombre más grande y el más poderoso de la humanidad y tener el dinero más alto pero en la hora de la muerte nos divorcian de todas y cada una de estas cosas igual muere el mendigo es llevado al cementerio igual muere el poderoso hoy rey mañana calavera somos llamados somos llevados al cementerio y ciertamente que allí en el cementerio es un lugar bien hechicito por Dios pues ciertamente que allí no hay diferencia ni para el blanco ni para el negro ni para el rico ni para el pobre allí en el cementerio todos somos iguales y nuestros cuerpos igual se desechan todos iguales la diferencia tristemente la marcamos nosotros en la tierra de lo que nos habla Jesús hoy en su santo evangelio el dinero tristemente a veces muchos de nosotros caemos en el error en esa falta tal vez de humanidad cuando tenemos alguna con algún dinerito o los bancos en el avaricia el dinero nos olvidamos de la barriga del pobre nos olvidamos de las tripas del que nada tiene del sonar de las tripas que el que está en la calle y sencillamente caemos en el desprecio teniendo yo mi barriga llena que importa o que me importa el mendigo de la calle y ciertamente que esto lo condena Jesús hoy en el evangelio el dinero bien empleado dice Jesús cálense en el cielo textualmente dice el señor en este día con el dinero tan lleno de injusticias con el dinero tan lleno de injusticias cálense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo que debería ser yo si el señor me bendice y me da en abundancia pues ciertamente la generosidad el hombre que tiene un corazón generoso el hombre que tiene un corazón noble el hombre que tiene un corazón de Dios el hombre que sabe que un día ha de ser juzgado pues las cosas que ha recibido poquito o mucho la sabe compartir y sabe ayudar a aquel necesitado y ciertamente que Dios redobla la suma Dios multiplica triplica lo que hacemos por nuestros hermanos en el paso por este mundo y el no dice que con el dinero tan lleno de injusticias ganemos amigos para el cielo cosa maravillosa cosa hermosa cosa bonita pues ciertamente es algo que nos espera no almacenamos tanto en el banco de la tierra en los bancos del mundo donde la polilla y los ladrones se lo roban sino almacenamos más en el banco de Dios en el banco del cielo donde ni los ladrones ni la polilla puede roer y pueden robar los bienes que nosotros hemos colocado allí hoy la humanidad se debate en ese mundo tristemente hoy se mueve el mundo por el dinero y las guerras tan terribles donde se gastan millares y millares de dinero de dólares de plata en armamentos para destruir al hombre para asesinar al hombre por eso dice el señor el dinero tan lleno de injusticias con tal y suba yo con tal y gane yo con tal y logre mi objetivo pues no me importa destruir no me importa acabar no me importa pues arrasar o llevarme por delante lo que sea aplastar a mi hermano porque yo soy más poderoso yo tengo más dinero pero es que la vida del hombre vale más una vida vale más que todo el dinero del mundo una vida es incomparable porque la vida es un regalo de Dios y vean ustedes hermanitos si sacásemos cuenta de los hermanos nuestros que han sido asesinados por robarlos o han sido aplastados por causa del dinero tendríamos que caer de rodillas y pedir a Dios perdón por haber sido tan injustos en el paso por esta tierra con esta cosa que sencillamente pues si es necesaria pero no lo es todo nosotros podemos comprar un colchón es necesario el dinero es verdad pero no podemos comprar el sueño y vea que hoy hace falta dice San Pablo estas palabras también refiriéndose al dinero teniendo para comer teniendo para vestir y teniendo algo para alguna necesidad eso ya es una bendición de Dios solo que muchas veces la avaricia nuestra la avaricia del hombre le lleva a cometer tantas pero tantas injusticias por conseguir un puñado de dinero hasta vender su cuerpo hasta vender una familia el ejemplo más claro de que el dinero no muy bien empleado es injusto lo encontramos en el mismo evangelio de Jesús en la pasión del Señor como el hombre por dinero vendió al mismo Dios como el hombre llevado por la avaricia al dinero llegó a vender al mismo Dios al amigo cosa más triste vender al amigo por dinero y esto sucede incluso cuántas madres no venden a sus hijos por dinero cuántos de nosotros los humanos no hacemos negocios chimbos y sucios por el dinero hasta llegamos a destruir una nación arrasar con un pueblo destruir una humanidad simplemente por la avaricia al dinero y que nos llevamos nosotros de eso vea que Judas al vender a Cristo por 30 monedas de plata al tenerlas en sus manos aquel dinero aquella moneda le quemaron las manos no pudo resistir aquellas monedas y aquel beso dado al mismo Dios al mismo Cristo él tenía la oportunidad tan inmensa él llevaba la administración él llevaba la administración de lo que echaban en la bolsa pero qué triste es cuando nosotros pecamos contra ese mandamiento el séptimo no robarás cuando caemos allí en robar vea que Judas tal vez robaba lo que echaban allí y tenía avaricia una avaricia tan grande por el dinero que llevó incluso vender al mejor de los amigos al más grande al mejor de todos al que le amó hasta el extremo y hacernos tal vez una pregunta usted y yo alguna vez en nuestras vidas nosotros hemos caído en ese pecado vender algún amigo vender a alguien o tratar de comprar a alguien por dinero cierto que el ojo de Dios lo ve todo Dios lo ve absolutamente todo y cuando Judas hizo esto se sintió tan mal tan terriblemente mal el haber vendido al hermano también pasó con José lo vendieron aquella caravana y vea que él no pudo resistir lo que había hecho con el dinero y tomó un lazo y fue y se ahorcó porque su conciencia y su acto lo llevó allí a una total a despreciarse a sí mismo a ver a ver que como dice con el dinero injusto había hecho algo sumamente terrible no podemos hacer bien nosotros con el dinero Dios nos va dando lo que nosotros vamos necesitando Dios sabe lo que tú necesitas lo que yo necesito y el ejemplo está en que cuando nacimos nacimos desnudos no llegamos con un cargamento de dinero no llegamos con un cargamento de oro desnudos ya la camisita que llevamos encima es ganancia es una bendición de Dios y vea que la triste realidad hoy en nuestra patria en nuestro país como se desangra y como han desangrado nuestro país por la avaricia al dinero no solamente nuestra patria sino el mundo entero que logramos con esto que bien sacamos de esto que provecho sacamos de esto de estas cosas de almacenar para que otro lo disfrute que sentido tendrá si tú no lo saboreas y no lo gustas nos acordamos de aquella parte del evangelio donde aquel hombre se dedicó por almacenar tuvo la gracia de aquel sueño de la cosecha y vio que sus graneros eran muy pequeños sus galpones eran demasiado pequeños para almacenar la cosecha eran demasiado pequeños los bancos para almacenar el dinero la cosecha que había recibido no cabía su dinero en los bancos y él o el granero y él se puso a pensar pues ahora lo que voy a hacer son graneros más grandes voy a construir graneros más grandes para almacenar allí toda la cosecha que yo he hecho ya estoy lleno tengo mucha cosecha tengo para muchos años voy a colocar una maca y me voy a acostar allí y me voy a echar aire y voy a vivir placenteramente y le dice Dios necio hombre hombre necio y torpe lo que has hecho para quien será hoy van a pedir cuenta de tu vida hoy vas a morir lo que has hecho lo que has almacenado quien se lo comerá vea vea que tristemente aquellos que ni arte ni parte aquellos que ni siquiera llegaron a conocerle y así pasa muchas veces entre nuestras familias a veces entre nosotros sucede tantas veces este ejemplo cuántos de nosotros por almacenar dinero no morimos de cáncer en el estómago por no comer por almacenar hasta llegamos a de tristemente sucede que hasta nuestras familias muchas familias se destruyen y se acaban por el dinero la injusticia del dinero los divide las traiciones tengo dinero me doy el placer que quiera y dice Jesús que no puede que textualmente dice el Señor en su palabra en resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Dios nos invita a amarlo por encima de todas las cosas y el que ama a Dios es inmensamente rico inmensamente rico pues si tiene a Dios lo tiene absolutamente todo pero si no tiene a Dios aún teniendo todo el oro del mundo es vacío es árbol hueco pues sencillamente podrá estar harto de las cosas humanas más vacío de Dios y en la hora de la muerte dice Jesús en su palabra de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se arruina a sí mismo pierde su alma por algo por algo tocará Jesús este tema hoy en el evangelio lo que sucede hoy las injusticias hoy en el mundo con el dinero tristemente sucede y ha sucedido y sucederá a lo largo de los tiempos el avaro el hombre avaro el hombre lleno de avaricia busca un lugar donde le coloquen un lugar bueno incluso hasta llega a pagar para que le coloquen en ese lugar para poder robar para poder llenarse los bolsillos robar pero no se imagina que el ojo de Dios le está observando cuando yo hago esto cuando yo caigo en la avaricia y robo lo que no es mío en vez de dar cinco pasos hacia adelante doy diez pasos hacia detrás porque estoy creando mi propia ruina lo mal ha habido pues no trae felicidad porque tarde o temprano la gusanera de la vida pues nos nos trae allí la riqueza del hombre debe ser Dios yo diría un jefe de una nación si su riqueza es Dios es sumamente bello porque busca que su pueblo sea bello sea justo que haya justicia que haya paz que haya amor incluso utiliza todas las cosas de su nación para que sea una perla sea hermoso sea bello pero cuando un gobernante de una nación busca es la avaricia y el amor al dinero pues busca quedarse con lo que no es suyo dejando su tierra en una esterilidad peor que el desierto nosotros somos invitados amados hermanos a buscar las cosas de arriba a buscar las cosas del cielo Jesús nos habla hoy claro a usted y a mí la salvación del alma no tanto los placeres del cuerpo sino más pensar en la salvación del alma como comprar con el dinero injusto y como comprar el cielo vea lo que nos dice Jesús con el dinero injusto comprar el cielo ganarse el cielo hacer el bien ayudar a otros bendecir a Dios y ser agradecidos yo diría que el hombre rico no es el que tiene mucho sino aquel que sabe dar de corazón aún lo poco que tiene ese es el hombre rico el hombre hermoso el hombre bello la mujer bella la mujer hermosa no es porque tenga tanta cantidad sino lo hermoso que da desde el corazón la generosidad en dar desde su pobreza da y eso lo ve Dios y eso lo bendice Dios y eso lo multiplica Dios el pichirre es injusto el hombre pichirre es injusto injusto hasta consigo mismo hasta se priva de comer por no gastar vea que Dios y la vida es una y es corta si nosotros tuviéramos en cuenta esto que la vida es una y es corta y que se vive una sola vez que esto no se repite nosotros buscaríamos glorificar a Dios bendecir a Dios Dios ciertamente nos va dando cada día más y nos da cada día lo que necesitamos pidámosle a Dios en este día que nos ayude que nos dé la gracia ojalá Dios que nos dé nos dé muchísimo dinero en la tierra muchísimo lo necesitamos es verdad pero que nuestro corazón sea más grande que el dinero que nuestro corazón sea más grande que las cosas del mundo para yo saber aprovechar todo eso en el bien a mi hermano en ayudarlo hay mucha gente que es muy generosa yo conozco a muchos amigos míos que son que tienen dinerito tienen platica y que Dios los ha bendecido y son muy generosos tienen un corazón muy bello ayudan a la iglesia ayudan a sus hermanos nos ayudan en nuestras necesidades y Dios les multiplica hay muchos hermanitos nuestros y yo los bendigo en esta noche por esos corazones tan nobles tan bellos tan hermosos donde no se encierran como calabazos solamente para ellos sino que han abierto las puertas de sus corazones y que han sabido ganarse el cielo con lo que Dios les ha dado con el dinerito que Dios les ha dado lo han multiplicado y Dios les ha bendecido y Dios les multiplica el ciento por uno por esas personas tan bellas que son generosas Dios derrame hoy el Espíritu Santo y les dé el ciento por uno elevemos nuestras peticiones nuestras plegarias al Señor en este día por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo por la paz de Israel en Jerusalén por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo la voz al mundo que sea una antorcha en el mundo una luz una luz gigante en la humanidad que Dios nos hable a todos por medio de estos medios roguemos al Señor pedimos por la salud de Santina del Carmen Arellano de García pedimos de todo corazón por la salud del Padre Osvaldo García Capocho para que el Señor lo bendiga a este sacerdote santo a este hombre de Dios a este hombre que ha hecho tanto bien en la tierra rico en las cosas del Señor roguemos al Señor por todos los enfermos del cáncer cualquier enfermedad todas las enfermedades que nosotros padecemos incluso todos esos males capitales que nos hacen tanto daño a veces en el alma que nos van apartando de Dios del verdadero y auténtico sentido de la vida para que sepamos descubrir la grandeza del Señor la honestidad la sinceridad del amor roguemos al Señor por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay y Monseñor Raúl Méndez Moncada hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Anael Dazambrano el séptimo día de su novenario Sonia Trinidad Pineda Dinoira Josefina Paredes Méndez cinco meses de su partida por Mercedes Guadalupe Roa Gladys Elena Pineda Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernilla y todas las almas del purgatorio roguemos al Señor cada uno en su corazón le damos gracias a Dios por tantos bienes con el cual Él nos ha bendecido Escucha Padre la oración de este tu pueblo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar no de la paz no Sacrificio, quiero Señor mi vida, a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día, yo puedo más y más, estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor respira a sus manos este sacrificio para la raza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas nuestras vidas. Santifica, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad del Obispo San Martín. Y concédenos que esta Eucaristía nos conduzca siempre hacia ti, a través de las alegrías y las penas de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Martín, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, que este sea mi mayor riqueza, oh Señor, todo para mí. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Asustiamos tu muerte y te ofrecemos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, el presbítero Steven Jarnay, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Ignacio Coronado, Roberto Arellano, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Anaelda Zambrano, en su séptimo día, Sonia Trinidad Pineda, Diodino Ira Josefina Paredes Méndez, cinco meses de su partida, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, María García de Pérez, en su novenario, y de todos los que han muerto en, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de la Virgen de Jerusalén, San José su esposo, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por ti. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos un saludo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! CORDERO DE DIOS Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, pero una palabra tuya, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido, la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser puente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido, por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabras, obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, perdóname, Señor, antes que muera. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, todos nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad, nuestros amigos, conocidos, bienhechores, toda esa gente hermosa, maravillosa, que bendijeron a Dios, ganaron el cielo con lo que el Señor le dio en la tierra, con ese dinerito que el Señor le dio, hicieron tanta caridad, tanto bien, y ahora se encuentran disfrutando de ese tesoro en el cielo, para que el Señor también nos dé a nosotros un corazón más grande, un corazón más bello, un corazón más hermoso, que sepamos compartir con el hermano necesitado lo que Dios ha puesto en nuestras manos, como estos seres tan divinos que ya partieron a la eternidad, que hicieron tanto bien con lo que el Señor les dio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Concédele Señor el descanso eterno, descansen en paz, oremos, tú que nos has renovado con el sacramento de la unidad, ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad en todo lo que hacemos, para que a ejemplo de San Martín disfrutemos la alegría de ser verdaderos, verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. En el nombre de Dios podemos ir en paz. Gracias a Dios. Ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.